Hola, mi nombre es Mario César López Losés y estoy aquí para darles la bienvenida a este curso de la TEJ. El curso está dividido en dos niveles. Un curso básico, el cual, en mi opinión, es más que suficiente para la creación de la gran mayoría de documentos que necesiten realizar y un curso avanzado donde se mostrarán técnicas con las cuales podrán personalizar sus documentos más allá de las herramientas básicas. Los temas a tratar dentro del curso básico incluyen una breve introducción a la TEJ, donde se escribiera lo que es, su historia, sus aplicaciones, así como las ventajas y desventajas de su uso en comparación con otras herramientas de edición de textos. Evidentemente, se describirá la instalación y configuración del conjunto de herramientas necesarias para compilar documentos escritos en formato LATEJ. Para ello, consideré las tres plataformas más comunes, macOS 10, Nulinux, en particular la distribución Linux Mint, que recomiendo ampliamente, y Microsoft Windows. Veremos también paso a paso cómo generar documentos utilizando las plantillas predeterminadas de LATEJ, que en general serán más que suficientes para la mayoría de los usuarios, así como también convertir un documento LATEJ en un archivo PDF. Explicaré también los comandos necesarios para escribir ecuaciones matemáticas, lo cual es una de las fortalezas más grandes de LATEJ y algunas aplicaciones y consejos que nos facilitarán la vida en este aspecto. Dentro del curso básico, incluiré también el uso de algunos comandos avanzados dentro de LATEJ, pero que de alguna forma son relativamente comunes en la mayor parte de los documentos que usualmente escribimos, tales como imágenes, tablas, referencias bibliográficas, etcétera. Finalmente, demostraré el uso de una interfaz de usuario especializada en LATEJ, TextMaker, que está disponible en las tres plataformas anteriormente mencionadas. Mientras, el curso avanzado se mantendrá en constante desarrollo debido principalmente a dos razones. La primera es que LATEJ es muy extenso, por tanto es prácticamente imposible abarcar todas las técnicas y herramientas avanzadas que incluye. Sin embargo, intentaré describir en la medida de lo posible aquellas que aún saliendo fuera de lo común, pueden resultar de interés o utilidad para ustedes. La segunda razón es que incluso si consiguiese, por arte de magia, hacer un video de cada una de las herramientas disponibles en LATEJ, es un hecho que cada día se implementan nuevas librerías y macros que extiende su funcionalidad aún más, por lo que siempre habrá cosas nuevas por aprender. Todos los videos del curso, tanto del nivel básico como del avanzado, contarán con su respectiva transcripción, la cual podrá ser consultada en el sitio web lopezloc.es que se puede leer López Losés. Bien, con esto concluyo la bienvenida y descripción del curso de LATEJ. Si les resultó de interés, pueden suscribirse a este canal para continuar recibiendo actualizaciones sobre los videos que se vayan publicando en forma periódica. Además, espero sus comentarios y sugerencias sobre otros temas que les gustaría que abordara, sin importar si tienen o no relación con LATEJ. Gracias y hasta pronto.